Bueno mi gente, vamos a hacer un bizcocho de piña. Rápido y sencillo porque hoy estoy de vaga. Más rápido que esto no se puede hacer. Let's make a pineapple upside down cake. Delicious and scrumptious. Oh my God, you guys are going to love it. Let's start this video. Vamos a empezar. Mi gente, vamos a hacer esta receta rápido que es un bizcocho de piña. No lo estoy haciendo casera porque estoy deprisa hoy. Porque tengo que cocinar bastante. Porque mis nietos, con esta cuarentena, no los he visto tanto. Hoy vienen cinco de mis nietos. Y tengo cuatro en Ohio y tres en Florida. So, aquello no los he visto. Pero estos que vienen. So, vamos rápido. This is a quick recipe because I am cooking today a lot. Because my five grandkids are coming over. So, this is laziness for me. Real laziness. Esto es vagancia. So, vamos a empezar. Let's start this. Una caja de bizcocho pre-mixed cake. So, any box of cake, you know, mixed cake, you want to use, use it. Three eggs. Tres huevos. Aquí tenemos one third cups of butter. Una tercia de taza de mantequilla. Una taza de pineapple juice. A cup of pineapple juice. And the pineapples. That's it. The brown sugar. And three additional butters. Three tablespoons of butter additional. Tres cucharadas de mantequilla adicional con azúcar morena. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Ya ustedes vieron cómo se veía el bizcocho al principio. Y... En Puerto Rico se le dice bizcocho. En otros países se le dicen tortas. Se le dicen... Hay un montón de nombres para bizcocho. Pero como yo digo borico, así es bien rajatabla. Vamos a empezar. So... Vamos a poner our butter. In here. Son tres cucharadas. Three tablespoons of butter. Porque el bizcocho tiene que quedar como a mi papá le gusta, que le gusta. El bizcocho seco se muere. Un bizcocho de piña tiene que estar bien mojadito para él. So, aquí está. The three butters. Three tablespoons of butter. Sugar is there. Are there. Las tres cucharadas están ahí. Y el azúcar morena la vamos a echar que cubra el pan. We're going to put enough of the brown sugar so I could cover this pan up. How much sugar you want to put in? It's whatever you want to put in. ¿Cuánto azúcar te quiere poner? Es lo que usted quiera poner. Del azúcar. Porque si le echa mucho azúcar sabe que va a salir bien blandito. Como un sirope. Si le echa menos, va a salir más seco. It's really up to you. Whatever you want to put into it. ¿A mi esposo le gusta dulce? Ahí está suficiente. Eso es suficiente para una caja. That's enough for a box. Cake mix box. So, we're going to put that there. So now, let's put this aside. Voy a poner eso. Aparte, my pineapples, I'm using them because I'm not putting cherries. My husband does not like the cherries, so without cherries. Entonces, voy a, ¿cómo se llama? Voy a usar las piñas, pero sin la cherries, porque a mi esposo no le gustan las cherries. So, let's batir los tres huevos. Let's beat the three eggs. ¿Por qué no estoy usando una mixer? Una de esos de mezclan eléctrica, porque lo voy a hacer a tener dos, imagínate. That's how lazy I am. I'm not using an electric mixer. I'm just using it just like that. I'm so on the lazy side because I got still a lot of things to cook. Vamos a echar la mantequilla. And little by little, poquito a poquito, vamos a mezclar. Y cuando mezclamos, let's put our pineapple juice. Yes. El jugo de piña. Lo que puede ser una cajita de bizcocho. Y usted no sabe las recetas que se puede hacer con una cajita de bizcocho. Se pueden hacer tantas cosas. Oh my goodness. You really can do a lot of things. ¿Cuántos son? 300 strokes. Hay que darle 300 de eso. Pero as soon as I see it's smooth, I stop. You really don't have to do 300 strokes. Look at, si está fácil. Look at, this is so easy. Cheese. Esto es facilísimo. Una cajita de bizcocho se consiga a 89 centavos, 90 centavos, a 1.19. You can find it for 90 cents, a dollar, a dollar 25. Simple. This is the most simplest thing you can do. This is when I'm in my lazy time. Now, if I have to make it home, yeah, I'll take my time on that one, because it has to come out perfect. Si lo quiero ser casero, tiene que salir perfecto. So, cojo mi tiempo. Pero como esto no necesita rápido, que necesito hacerlo rápido, necesitamos salir de la cocina rápido en este, en el dessert, en el postre. ¿Si? Done. Hecho. Ahora, saquemos. Ya, ustedes ven como se ve el tray. ¿Están viendo? Yo como sueltan así, ¿verdad? Pues, me gusta jenglar un poco, my tray. Just a little. Not that much. Yes, I'm in a happy mood, because I am going to go see my grandkids. I'm in a very, very happy mood, yes. Vamos a poner a tapinha. Let's put our pineapples in there. ¿Qué tiene mi canción favorita? Pineapples. Nine slices, in there. Okay. Nueve slices, in there. Perfecto. I'm loving it. I don't know, whatever juices is left, is in there. Y ya. Ta-da. Ustedes ve que es rápido esto. Now, let's pour our butter mix. Ustedes vieron ese programa de esa señora que, que nada más había la caja de bizcocho y le metían los, le ponían los huevos adentro y el aceite y no lo mezclaba y lo dejaba y sería el bizcocho. It's called Dunker. What's it called? The Dunker. Take me something like that. Por lo menos yo mezclé en mi hijo. Yo sé que mi veganza hoy está en un nivel alto, pero. Pero, ¿no? ¿Qué? Lo vi cocinar y reírme. Por eso que yo me llamo a Los Santiago, ¿sabes? Porque siempre me estoy riendo. Me preguntan un millón de veces. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué siempre me estoy riendo, mi gente? Eso es así. Y a esto, siempre le he hecho una pija de canela. I always put up a pinch of cinnamon at the end. Because remember, this kick is going to be flipped. So, I'm on the bottom. You can taste the warm of the cinnamon. But this is a cinnamon upside down kick. Mi gente. Y eso es todo. Dale. Descantacitos. Para que no haya aire. Y lo ponemos en 350, de 30 a 35 minutos. Ya, cuando usted le vea, ponganlo en un palito. Se sale limpio y ya está super ready. 350 degrees. 30, 35 minutos. Stick a toothpick in it. And if it comes clean, you know it's good to go. If you guys have any other dishes that you want me to do, just leave it in the comments. And... Because I'm always cooking stuff. And my birthday is next Saturday. So, the day before my birthday, I'm going to... Look at all my dishes. I'm telling you guys, you think this is... This is not... Look. Look how small my kitchen is. It's like so tidy, tidy, tidy. You think I'm joking. This is completely... Well, yeah. So, my birthday is on the 13th of June. And I'm going to be picking up some dishes that I like. And I'm going to bring it to you guys. I'm going to drop it on Saturday. So, mi cumplanio es el sábado, el trece. Y voy a hacer mis platos favoritos. Y como yo no como carne, soy marisco y cosas así, pues... As I cook, I clean. I'm sorry. Esa es la manera que yo soy. Y nada, y vamos a... Voy a tirar ese video rápido, porque es mi cumpleaños. Y sabrán que en mi casa se va a poner... Los niños van a estar en mi casa. Y ya, mira, ya tenemos un Lysol. Oh, my God. Yo me muero. Yo estaba... Yo estaba ya que... Yo decía, Dios mío, mi Lysol. Pues sí, mi gente. Vamos a dejar eso ya cocinando. Y recuérdense... Déjenme su comentario. Suscríbanse. Denle un like. You know. Siempre me gusta oír hasta las personas que me dicen hasta del mal que voy a morir. No importa. Porque sabemos que también quieren a uno, pero de su propia manera. O sea... Nada. Estoy contenta porque es un día más de salud. Voy a cumplir mis 55 años y felizmente de la vida. Porque es un día más que Dios me da. And I'm really happy because I'm going to turn 55 and I'm happy. Saturday will be my birthday. So, guys, if you have any comments or any recipes you want me to do, just leave it on the comment box and I'll do it. Because my thing is to make recipes easy. Like, if it takes two hours, let me cut that in half. Because there's a wheel that's away for everything. So, and I'm going to bring some of my favorite dishes. I'm going to do them on Friday because Saturday is my birthday. It's June 13. And I want to make sure that you guys see what I like to eat. Even though it's not going to be a whole bunch. It's just going to be little things. But I'll have them done. So, we'll be back as soon as this cake is done. Remember, subscribe, like, and comment. Alright, we'll be back. Ya lo hemos sacado para afuera. We're taking it out. Y ahora vamos a dejar que se enfríe. Por alguno, cinco, o diez minutos. Y después, we'll flip it. Lo vamos a ver. So, we're going to flip it in ten minutes. I need it for it to cool because it's too, too hot right now. We'll be back. Bueno, mi gente, esta es la hora de la verdad. Lo he dejado enfriar diez, casi quince minutos. So, yo los abro así siempre. Recuerden que no le echen mantequilla en las bordas. Solamente abajo. Porque mi coche ya tiene mantequilla. Que Dios nos ayude y nos acompañe. So, it's always, you know, I didn't put no butter around the side of the pan. I usually don't do it because my cake carries a lot of butter, so. But, God help us now with this. We're going to flip it. Vamos. Ay, Dios. Grab on tight to it, okay? Ah, no. Esto está... Esto está bien. Y lo hice grande. Porque como son los nietos que vienen. Okay. So. Okay. Ah. Y me río. Okay. Ay, no. Espérate. 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 Espérate que yo te encuentro de esta manera. Porque es que esto está bien grande para mí. Y ustedes lo están viendo, ¿verdad? Que yo estoy hoy teniendo dificultades. Y lo hice rápido. Ah, no. Espérate. Espérate que yo... Yo puedo con esto. ¿Quién dice que yo no puedo? Claro que sí. One, two, three. Tadá. Y me salió. Y me salió. Ah, no. Yo soy una monstrua. Ja, 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 ja. Yeah, there are little pieces que van... Mira. Sí. Es que yo soy una monstrua, ¿no? No, es que en verdad. En verdad yo sí soy una monstrua. Vamos. Ah, no. Vamos a picarlo. Vamos a picarlo. A ver. A ver lo que sabe. Sí, vamos a picar. Un pedacito. Ay, yo soy una monstrua. Y la vagancia. This is the laziness. See how quick I get? It's just laziness in me. Today I said I'm not gonna do this. Yes, look at that. Look at that. Yes. Moist. Moist. Lovely. Let's taste. Let's taste this. This cake. Vamos a picarlo. Vamos a picarlo. You see how that cut? Like butter? Look at this. That's completely moist. Mmm. No kidding. Tastes like pineapple. You see this? Mmm. 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 You must try this. Easy, fast, and you get out the kitchen in 30 minutes. I mean, less than 30, I will say. So, from my house to yours, try this. De mi casa a la suya, por favor. Ve que rápido. Está bien. No está seco. Está azucadito con mantequilla. Está rico. El bizcocho está como quiere estar. Como me lo recomendó el doctor. Fácil y simple. Mi gente, si les gustan estas recetas, por favor, háganla. Easy. Just do it in your house. Very simple and easy. Y mi gente, y nos vemos. Por favor, manténganse bien, en salud. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja. Y hasta el próximo video. From our house to yours, please be careful, be safe. God bless. God bless.